Bueno amigos, llegamos a la mera mera hora, aquí estamos todos ya afuera Ya nos fuimos a arreglar, ya todos vienen bien sexy Ya listo Y pues ahorita vamos a dejar la quinceañera Aquí en la carroza viene la quinceañera Con su vestido, ni más que sin su vestido Ok, entonces ahorita vamos a ver a la quinceañera ¿Qué es eso? ¡Todavía no! Yo no escuché el tronco Quítase porque se la van a llevar de corbasa ahí Pase, no te da pena Bueno ahorita se va a bajar la... Señor que se va a bajar Ya va a salir por eso Y como ven el chino, ¡eso chino! Bueno ahorita Metralladora Y la metralladora Es que nada que más ya la quemaron La metralladora 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 Bésame un tiempo de barrio, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de barrio, un, dos, tres, un, dos, tres, otra mil y más. Bésame un tiempo de barrio, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de barrio, un, dos, tres, un, dos, tres, termine jamás. Más que esta cosa terrible, un, dos, tres, tres, tres,urning y más. Más que esto te» Para hacer, desde siempre, meüğrlo en Colombia, Undorokas, y más que la Ctrl Righto. Miren, quiero mucho que mire. Ahorita equivocáis sus zapatillas y de ahí le van a poner un poco. Sí, un poco. Aquí es donde van a comer todo. Así es. Aquí están bailando y pues aquí están todos los invitados. A un lado. No sé por qué no se vienen a reunir. La verdad que esto lo iba grabando Mario, pero se le gustó algo y es por eso que no pudo grabarlo él, no, que lo estoy grabando yo. ¿Ahí hay otro, no? ¿Ahí hay otro, no? No sé por qué no peor? No sé por qué no se ve. No sé por qué no se va grabando. Sí, estoy grabando Mario. No sé por qué no se ve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!